¡Párale! ¡Párale! ¡Le pones las patas de adelante! ¡Míralo! ¡No puedes, güey! ¡Párale! ¡Ya, güey! ¡Caliéntalo, güey! ¡Caliéntalo! ¡Dale, su puta calentón! ¡Ago, amigo! ¡Cómo, amigo! ¡Caliéntalo, güey! ¡Yo te pongo tu corona, güey! ¡No te pongo las patas! ¡No te pongo las patas! ¡Caliéntalo, güey! ¡Párale, cálculos, amigo! ¡Ya, tú pones las patas! ¡Ya, síntete! ¡Gracias!